El mundo me dice que yo soy un pobre pobre por servir a Dios Me dice que si me entregara al mundo, mi vida sería mejor Tal vez el agua tiene razón, quizás en el mundo Dios vive mejor Pero su riqueza es al lado de Cristo, no vale la pena, no tiene valor Cuando llegue el cielo y vea el rostro de mi salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me dirá de amor Y entonces diré que servir a Dios no fue en vano Tal vez el agua tiene razón, quizás en el mundo Dios vive mejor Pero su riqueza es al lado de Cristo, no vale la pena, no tiene valor Cuando llegue el cielo y vea el rostro de mi salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me dirá de amor Entonces diré que servir a Dios no fue en vano Entonces diré que servir a Dios no fue en vano